¡Suscríbete! 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 ahí les saludamos en esta ocasión en esta ocasión estamos contentos de saludarle en esta ocasión a toda la gente que está con nosotros para los amigos de la moneda los amigos de kutzamada por ahí les saludamos en esta ocasión en esta fecha especial a toda la raza que está diciendo saludita en esta ocasión a toda la raza que está conviviendo vamos a ponerles algo bonito algo para toda la gente que está con nosotros a todas las amistades de arcángel musical que se dejaron venir a los que vienen de mediana americana compadre les saludarlos en esta ocasión en esta fecha importante de esta fecha social a los que están diciendo saludos y la compadre por ahí vamos a continuar los retornados a los hijos ahí le mando saludos a toda la gente de florida a mi mamá a mis tíos allá en texas les mando saludos de aquí desde el salitre hay que se cuide mucho cariño 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 marido cariño cariño ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!